Licuadora Ninja con cupón en Costco. Ya está activo el cupón de la licuadora ninja. Te aviso que tanto en tienda como en línea quedan $1,599 pesos. Hace unos días te avisé que tendría cupón para que te esperaras a comprarla y gastaras menos. Hoy ya está disponible. Es un cupón de $400 pesos y estará vigente hasta el 24 de septiembre. Esta licuadora es muy polémica. Hay opiniones encontradas sobre ella. Para algunos es muy buena y para otros muy mala. Toma tu decisión. Yo te paso el dato y si la quieres te sugiero que te apures porque la he encontrado escasa en mi sucursal. Busca más cupones en mi canal de YouTube. Ahí me encuentras como Clientes Costco México. Y si te interesa esta licuadora ninja está con cupón en Costco.